¡Salen los participantes de la Copa Revista Hípica Zuliana! Está quedando Goldfinger en el último puesto. Viene American Power a tomar el primer lugar. El caballo Super Trueno se acomoda en el segundo. En el tercero anda Free Spirit. En el cuarto el caballo siempre gusta. Del primero al cuarto hay unos seis cuerpos. Está quedando Goldfinger a unos 12 cuerpos en el último puesto. En la Copa Revista Hípica Zuliana 2010. Está dominando American Power la carrera. Super Trueno permanece en el segundo. Free Spirit en el tercero. Siempre gusta correr en el cuarto. El caballo Goldfinger continúa en el quinto puesto. Ahora 10 cuerpos de la punta. 23-4. La marca para los primeros 400 metros. American Power sigue dominando con final. Super Trueno va a buscarlo por la parte central. En el tercero permanece Free Spirit. Y se acerca del primero al tercero. Apenas hay cuerpo y medio en el cuarto. El caballo siempre gusta. American Power peleando ahora con Super Trueno. Y Free Spirit interviene en la pelea. Cuando están entrando ya en la recta final de Tracte. Ve la emoción de ganar. American Power se defiende del acoso del caballo Super Trueno. Y también Free Spirit. Los tres animales en pelea por el primer lugar. Super Trueno por la parte central. Por dentro el caballo American Power. Y por fuera el ejemplo de Free Spirit. Está pasando Super Trueno. Free Spirit a comprometerlo. Se defiende Super Trueno en el primer lugar. Free Spirit en el segundo. Adelante Super Trueno. Con Santiago González ganando. La copa revista hípica azuleada. Ganó Super Trueno. Segundo Free Spirit. Tercero para American Power. En el cuarto siempre gusta. Quinto Golfinger. Super Trueno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video